Te sorprende que te diga que no sé vivir sin ti Que tus besos me dominan o me dejan respirar Tú no sabes lo que sufre este corazón sin ti Quiero estar siempre a tu lado, quiero volverte a amar No me dejes con las ganas de sentir tu pasión No me alegres más tu cuerpo que no puedo aguantar Vuelverte a amar, contigo estar toda la vida Vuelverte a amar, quiero sentir que tú eres mío Vuelverte a amar, contigo estar enamorada Enredarme entre tus brazos sin cesar Vuelverte a amar Te sorprende que te diga que no sé vivir sin ti Que tus besos me dominan o me dejan respirar Tú no sabes lo que sufre este corazón sin ti Quiero estar siempre a tu lado, quiero volverte a amar No me dejes con las ganas de sentir tu pasión No me alegres más tu cuerpo que no puedo aguantar Vuelverte a amar, contigo estar enamorada Vuelverte a amar, quiero sentir que tú eres mío Vuelverte a amar, contigo estar enamorada Vuelverte a amar, contigo estar enamorada Vuelverte a amar, contigo estar toda la vida Vuelverte a amar, quiero sentir que tú eres mío Vuelverte a amar, contigo estar enamorada 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 Gracias.